Domingo, día de feria y nos vinimos hasta Tristán Arbaja a ver si entre tanto Mascotas, flores, tengo lo más barato, la zanahoria Encontramos algún candidato La campaña tiene color y nosotros te la mostramos en Telemundo El partido colorado, Vitor Gloriosamente va, vamos Pedrito, arriba Señora, ¿usted no lo vio a Pedro? ¿Usted no lo vio a Pedro? No, no, gracias ¿No vio a Pedro? ¿Lo viste a Pedro? No, no lo vi a Pedro, no ¿Cómo andás buscando a Pedro? Me dijeron que estaba en la feria Estaba en la feria ahí abajo, está Ah, entonces lo viste Lo vi ¿Vos sos hincha Pedro? Sí, hincha Peñarol también soy Pedro y Peñarol son los corazones Pero mirá qué colorido Mirá la chica de Pedro, acá tengo a las promotoras ¿Tengo que dice Pedro, yo estoy? No, tampoco te saques toda la ropa Uy, mirá que le apareció Es tremenda hinchada, loco Pedro, ¿te mandó tu señora a ser lo mandado? Está acá, Pedro Está acá, Pedro Ah, señora ¿Cómo se porta Pedro? Muy bien ¿Cómo se porta? Pero las compras las hago yo Si venís a un puesto, el uno te atiende Tabarín, el otro el cuquito ¿A cuál le comprás? Ese día vos sacó esa lima como la puera Se gana mucho la campaña electoral Imagínate al lado de Sanguinetti y lo robás No creo que sea muy distinto a lo que te pasa a vos, ¿no? Yo no tengo esa facha, Pedro La facha es lo de menos Vos tenés mucho más labia Tengo 31, soy yo altero ¿Se dio el aviso? ¿Estás indicado o no? Estoy disponible ¿Qué diría Puglia? Ay, pero qué maravilla En la feria de Tristán Arbaja encontramos a Pedro Bordaberri A todos sus militantes Y nosotros seguimos recorriendo la campaña ¡Vamos, vamos, vamos!